Dice, oye esquizo, un consejo para poder ser un hombre atractivo a las mujeres, ¿cómo puedo ponerla a LOL? ¿Cómo puedo enamorar a LOL? ¿Cómo ponerla? ¿Qué es lo que termine ya no conté sex? Sí, básicamente está preguntando cómo... La cosa es bien clara. La cosa es bien clara. No, 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 la primera cosa siempre va a ser, no pongas rock progresivo porque... ¡Jessie! Estás espantando a las bitches. No, no es cierto. Jessie, quita el rock progresivo que está espantando a las bitches. No, no es cierto. Ay, no, imagínense, entró este... Hay una pijama aquí diciendo esas mamadas, o sea, qué vergüenza me doy. Hay una pijama que es alguien... No, ya no está, pero es alguien que es ultra respetable. Una artista consumada en todo sentido. Pero bueno, este... ¿Qué le estaba diciendo? Ya se me fue la espelda. Ya se me fue la espelda. Ah, este... Ponerla... ¿Cómo ponerla, vato? Mira, la cosa es... El mundo está enamorado de mí porque yo estoy enamorado de mí. Es lo que decía Casanova. Si tú logras que una morra se... Si tú logras que una morra se la pase bien chido, probablemente... O sea, si tú te la pasas chido con una morra, muy probablemente ella se la va a pasar chido contigo. El punto es pasarla bien, divertirse. Y créeme, y disculpen las palabras que usaré, pero créeme que nada afluja más los ánimos, hace que todo sea más... Fluya más y sea más divertido, más chido. Y por tanto la morra diga... No, pues la neta... Si me llama la atención este cabrón, que eso. A otra cosa más. Va, güey, sí, si eres Brad Pittín, si eres un ser hermoso. Pues sí, güey, se te va a lanzar si es ese tipo de chica que es más libre sobre su sexualidad. Ok. Ok, pero... Ajá. Pero en general ese es el método. Si te la pasa bien lo más... O sea, básicamente a risas, a pasársela chido, a decir no mames, este güey tiene un no sé qué. Y quiero estar con él. Se los digo por experiencia. Se los digo por experiencia de mis amigos. Es algo que he visto una y otra vez. Tengo amigos que no son precisamente bellos, pero la ponen... La ponen así como el santo se encabrona y se enoja. No, no es como un negro. O sea, es eso, chicos. Yo también, de igual manera, yo nunca tuve una faceta muy de... De andar en ese tipo de vida, la neta. Yo soy... Ay, no, esquizodata, respetar. La neta, nunca estuve mucho en ese tipo de vida. Pero, este... Es lo que funciona. Y no es mamada, de verdad funciona.